Música Pues al principio soy un poco introvertido, pero luego cuando se me conoce, sí que soy promista, yo creo que soy gracioso. Quiero mucho a los que me quieren y yo creo que soy una persona divertida. Pues la verdad que tienes ahí todas las facilidades del mundo. Yo tengo muy buen recuerdo de cuando estuvieron en Osasuna. Al final estás ahí para aprender, te pones todos los medios posibles para que crezcamos como jugadores. Hay mucho personal dedicado a nosotros y pues eso, al final lo que tiene ese club es que saca muchos jugadores de canteranos y yo tengo una muy buena experiencia de allí porque pasé muchos años allí y los tengo mucho cariño. El debut, el debut contra el Atlético, que tuve una ocasión muy clara y no la metí, pero bueno, pero disfruté mucho. Luego también me habían llevado convocado al Granabéu y la verdad que son momentos especiales. También los momentos que pasan en el Promesas, porque al final tengo muchos amigos de allí de cuando jugaba en Osasuna B y pues no sé todo en general. O sea, es una familia, es un club muy familiar y es que solo tengo buenos recuerdos de allí. Sí, pues es que al final, por unas cosas o por otras, tienes que decidir a veces moverte. Yo estaba en segunda división y no estaba jugando mucho, además no tenía mucho feeling con el entrenador y bueno, al final decidí marcharme y tenía alguna opción de salir a segunda B bueno, algún segunda, pero no estaba muy claro y decidí irme al extranjero porque quería olvidarme un poco de todo lo que me rodeaba aquí, o sea, quería cambiar de aires y luego quería vivir una experiencia nueva. Me gusta mucho viajar y me ofrecieron ese sitio que al final era luchar por quedar primeros, por entrar en previa de Champions, al final eso, quería intentar jugar en Europa y pues la experiencia fue buena, lo único que al final el año siguiente decidí volver aquí porque quería hacer otras cosas y tenía que venir aquí. Sí, pero es que eso es para lo que jugamos al final. El año de Lleida fue un año buenísimo en cuanto a vestuario, en cuanto a personal del staff y demás, la ciudad volcada con el equipo, fue un año buenísimo de resultados y tal, lo que pasa que al final pues eso, pues acabamos con una tanda de penaltis que nos quedamos sin ascender, fue un palo durísimo, pero bueno, también solamente tengo buenos recuerdos, el único mal recuerdo que tengo es el de perder a penaltis y el de la directiva que no se contó nada bien con nosotros, pero bueno, además mantengo relación con muchos compañeros, al final son amigos y la verdad que también, una muy buena experiencia. Y luego vine aquí también a luchar por intentar ascender y con la suerte de que ascendimos y aquí estamos, en segunda. Sí, la pasión, mi mayor pasión es la música, siempre ha sido, incluso antes que el fútbol, todo el mundo me lo decía, entrenadores que he tenido de pequeños me decían que me tenía que dedicar al fútbol, que dejara un poco al lado la música, pero yo creo que la música es mi vida, es lo que más me gusta y cuando no estoy jugando a fútbol pues siempre estoy escuchando música o bailando o cantando o haciendo otra cosa que me gusta mucho. Pues no sé, desde pequeño me gustaba, pues eso, para Reyes pedía batería, tambores y al final pues eso, en Baltierra lo bueno que tiene es que hay una banda, o sea, somos dos mil habitantes y hay una banda de casi cien personas, al final desde pequeños pues estamos pensando todos en entrar en la banda y tenemos muchas facilidades para practicar música y yo pues decidí tocar la batería porque era lo que más me gustaba, ya te digo, desde pequeño tocaba flauta en el colegio y todo y me gustaba muchísimo, entonces fue como algo natural que tenía que tocarla y aparecí y acabé tocando la batería. No, porque al final, lo que te digo, he vivido en un pueblo y estando en el pueblo pues eso, casi todo son casas, son casas separadas, no son pisos como en las ciudades grandes y yo tenía en el corral de mi casa, tenía mi zona para tocar la batería y luego aparte tenemos la escuela de música que también nos dejaban ir ahí a ensayar y demás, eso sí, cuando cambié a Pamplona, viví a Pamplona, ya no tuve que dejarla de lado, pero como también tenía, tengo Pamplona a cuarenta minutos, pues cuando bajaba a Valterra siempre aprovechaba para tocar y luego además siempre llevo unas baquetas conmigo y pues estoy haciendo, pues aunque sea en el sillón o, de hecho hay gente que le molesta que sea tan pesado con los ritmos. He ido muchas veces a Londres y es la ciudad que más me gusta, viví allí mi padre y es donde más he viajado y es que es una ciudad que estoy enamorado de ella. Me gusta más la montaña que la playa, además este año hay algún compañero que también es senderista y sí que me he ido algún día con él a la montaña y, pero vaya, sobre todo cuando tengo malos momentos me refugio en la batería, o sea que, sabes, me gusta viajar pero la batería está casi siempre por encima de todo. Me gusta mucho el rock, pero es que grupos no te podría decir porque es que escucho, escucho muchas cosas, escucho Marea, escucho Iron Maiden, escucho Metallica, es que escucho muchas cosas, La Fuga, es que escucho, pero sobre todo lo que más me gusta, La Polla Records, Sociedad Alcohólica, es que te podría decir mucho, pero lo que más escucho es rock. Puedo escuchar pop, escucho de todo, sé pasodobles porque al final he estado en una banda de música y sé zarzuela, sé de todo, pero lo que más me gusta tocar es rock. Pues tengo una canción que, además, es una canción que me marcó algo porque era una canción con mi prima, bueno, mi prima Leire, que es una persona muy especial para mí, y era la de, pero no es de rock, es una canción de Yvidgeta que es la de Titanium, que es en plan de que no caeré, que siempre seguiré adelante y que soy de Titania. Es un baile que había hablado con Dani Ojeda, hablando de Ronaldinho, les pregunté un día si se acordaban de este baile que hacía Ronaldinho, y me dijeron, ni de coña, y luego pues eso, dije, pues algún día cuando marque lo haré, y era un baile que hacía Ronaldinho, un baile de samba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!